No, pero no, pero no. Entonces, por alguna razón, es estratégica, la Liana puede cumplir con la cuota de maravillas y a ti te toca un mire de rollo. Es que lo que nosotros queremos que se diga con pasión es... Es tratar de entender por qué la seratividad funciona, ¿no? Y por qué tocar el mire de rollo. Porque ustedes planean una cosa y un pequeño niño les obliga a cambiar todo, eso es lo que les gusta. Gracias. 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 Gracias.